Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que me pedisteis por Instagram cuando os pregunté qué tipo de vídeos os gustaría ver por aquí por el canal que por cierto si no me seguís por allí os lo dejo aquí debajo y en la cajita de info y me dijisteis que os gustaría que hiciera un top series favoritas, un top libros y películas favoritas así que nada en el vídeo de hoy lo que os traigo son mi top 10 de series favoritas sobre todo Netflix pero bueno hay alguna por ahí de HBO o alguna cosilla más sabéis que soy muy freaky de las series que siempre estoy enganchada a una y a otra y a otra así que nada que espero que os guste bueno antes de nada que siempre me preguntáis el labial es de MAC se llama Devote to Chili y es el 316 si no me recuerdo mal, sí 316 el cardigan y el top que llevo debajo de punto son de Zara de nueva temporada que os lo enseñé en el haul de las rebajas que si no lo habéis visto corred a verlo, os lo dejo aquí arriba y nada ya está, los anillos son de María Pascual, de un puestecito de Tailandia, el collar es de Happiness Boutique y dicho todo esto, empezamos bueno que conste antes de empezar que el orden en que las voy a contar no es mi orden de preferencia de que más me gusta a menos me gusta porque la verdad que pensé en hacerlo así pero no sabía cuál cosa, cómo ordenarlas la verdad porque hay series que me gustan tanto, tanto, tanto que no podría ordenarlas o poner una por encima de otra, así que es totalmente aleatorio el orden en el que lo voy a contar y no lo tengáis en cuenta en cuanto a mi orden de prioridad o de gustarme más primera serie que os recomiendo es Stranger Things, o sea es de Netflix creo que si ahora mismo hay tres temporadas subidas, yo supongo que poca gente queda sin ver Stranger Things pero bueno, es una serie de ciencia ficción basada en un grupo de niños adolescentes y de pre-adolescentes diría yo y que bueno, pues está ambientada en un pueblo americano y empiezan a ocurrir cosas extrañas y bueno, pues la banda intenta averiguar y bueno, pues no puedo contaros más porque si no, pues ya os estaría haciendo spoiler pero de verdad os la recomiendo 100%, sobre todo los personajes son una caña porque es entre ciencia ficción, misterio y comedia porque también te lo pasas súper bien los personajes cada uno tiene sus rasgos peculiares y que te los pasas genial está muy bien ambientada, la trama a mí por lo menos me engancha mucho y los estilismos, sobre todo de la última temporada, me flipan hay momentazos y la recomiendo muchísimo mi segunda serie favorita es Beige Motel esta serie me la recomiendo una chica por Instagram, Rosana que si me estás viendo te mando un beso enorme yo creo que te lo he agradecido mil veces por Instagram que me recomendaras esa serie porque además se la he recomendado a todo el mundo mi madre la ha visto, mi hermano también y les ha encantado así que gracias y es también de Netflix, hay 5 temporadas a cada cual más enganchada o sea, de verdad es una serie que me atrapó desde el minuto 1 y que me la zampey, creo que literalmente en una semana y media o en dos semanas 5 temporadas de 10 capítulos cada uno o sea, ojo estaba totalmente enganchada, quería saber más y más y más y más y más y de verdad que es increíble o sea, estabas hablando de hechos reales o sea, el personaje principal es una persona real que existió y bueno, pues así un poco para que os ambientéis pues tras la muerte de su padre Norman Bates y su madre se van a un pueblo donde va a haber un motel y bueno, pues empiezan a pasar cosas extrañas y pues hay problemas mentales y bueno, no os cuento más pero de verdad que es una serie espectacular o sea, digna de ver la tercera serie que os recomiendo es Breaking Bad también supongo que muchísima gente habréis visto Breaking Bad y yo reconozco que al principio cuando me la recomendaron y salió y el boom y tal no me llamaba nada la trama porque pues era de un poco de drogas ¿no? de narcotráfico o sea, bueno, sí, narcotráfico y no me llamaba nada ese tipo de series pero es verdad que bueno, coincidió que estaba en Cádiz estudiando el máster o sea, os hablo de hace mil años o sea, la vi en 2013 pero es que fue un enganche total también y las cinco temporadas me las ventilé o sea, rapidísimo también hay que tener en cuenta que eran épocas en las que yo tenía bastante tiempo libre pero de verdad, serie espectacular y la trama va de un hombre que es un profesor de química al que le detectan cáncer terminal y entonces pues se aúna con un drogadicto para cocinar metanfetamina y así pues guardar dinero para que su familia cuando él no esté pues no pase puros económicos y ahí ya surge de todo tipo de tramas y está súper bien bueno, a mí por lo menos me gustó muchísimo la cuarta serie que os recomiendo son Las chicas del cable también es de Netflix es española y yo creo que bueno también muchísima gente la habréis visto ya sale Blanca Suárez trata de la compañía telefónica de España en su momento cuando habían telefonistas y bueno, pues hay tramas políticas sobre todo también el tema de me gusta mucho pues por la lucha del feminismo por la igualdad y ves toda la injusticia y todas las cosas que han pasado desde siempre y está ambientada en los años 20-30 así que bueno, la verdad que a veces es un poco fantástica ¿no? porque dices pero bueno sabes que es una serie y la trama está muy bien y bueno hay tres temporadas y yo creo que todavía habrá una cuarta por como acabó la última la quinta serie que os recomiendo es Mujeres Desesperadas esta yo la veía en televisión española cuando la echaban en la tele vamos básicamente pero creo que es de Fox aunque en internet supongo que podréis buscar de qué cadena la podéis ver tiene 50.000 temporadas no sé cuántas temporadas tiene pero ya las he visto todas las capítulos y lejos de ser la típica serie a lo mejor pues de mujeres y tal y como muy superficial etcétera para nada o sea es súper divertida tiene trama de misterio y de suspense tiene personajes con unos rasgos súper característicos y muy divertidos pero a la vez muy peculiares y creo que está muy muy bien hecha es muy entretenida y a mí por lo menos es de mis favoritas y mira que hace años que la vi sexta serie favorita Dark es de Netflix también es una serie un poco complicada la verdad y yo le reconoce que cuando la empecé a ver la iba a dejar o sea iba a abortar misión porque me parecía un rollo porque me parecía como que los actores estaban mal interpretados o sea que los personajes estaban mal interpretados que era como muy aburrida pero es cierto que cuando empiezas a cogerle la trama empiezas a o sea es un caos de serie está basada un poco en sucesos misteriosos que ocurren de desapariciones en un pueblo de Alemania y va de viajes en el tiempo bueno la verdad que es una trama súper interesante que también engancha y sobre todo por el tema de pensar o sea tienes que estar muy muy atento para saber quién es cada persona qué está ocurriendo en qué momento estamos o sea es como todo rato sin parar y de darle mucho al coco pero de verdad que yo alucino con quien se le haya ocurrido esa serie pero para mi gusto es muy buena y hay dos temporadas y bueno habrá más pero de momento hay dos temporadas la séptima serie que os recomiendo es El Cuento de la Criada es de HBO y de verdad que es espectacular la vi hace poco hay tres temporadas pero bueno con más está basada en un libro real que se llama El Cuento de la Criada y que de hecho el otro día vi en una librería que había como en la continuación no me acuerdo cómo se llamaba el título del libro pero bueno dije cuando acabé de ver la serie querré leerme el libro siempre he sido de hacerlo al revés por ejemplo con Harry Potter que soy muy friki me leí todos los libros y luego ya vi las películas pero bueno aquí ya la he empezado y trata sobre la república de Gilead una nación a la época es actual como si estuviéramos ahora en el 2020 como estamos es un sistema de vida no sé arcaico basado en la religión donde las mujeres no valen nada y bueno ya no hablo más pero de verdad que es un serión y sobre todo si sois feministas si os gustan este tipo de series os va a impactar os va a poner el fuego por dentro realmente si lo piensas hay muchas similitudes con la vida real espectacular de verdad enganche total y flipante esa serie o sea es indignante alucinante pero es flipante siguiente serie recomendada es Anatomía de Grey y esta serie es súper típica pero de verdad que yo hubo una época que me enganché muchísimo tiene 50.000 tropecientas temporadas también con 20 y pico mil capítulos cada temporada pero no sé esa serie que a lo mejor no es una súper serie a nivel de trama y tal pero que como a mí me gusta todo el tema también médico de hospital que ves esa parte más médica pero también el tema de los rollos entre ellos las vidas amorosas las cosas que les pasan también al nivel de no sé es muy realista también en ese sentido aunque tiene sus cosas obviamente surrealistas pero es una serie que bueno pues es para verlas relajadas y a mí me gustó la verdad la novena serie que os recomiendo es The Sinner esta también es de Netflix hay dos temporadas y cada temporada es totalmente independiente o sea lo único que se mantiene es uno de los personajes que es el detective el policía pero el resto es totalmente trama diferente a mí para mi gusto me gustó más la primera temporada que la segunda o sea la trama y al final The Sinner significa pecador el pecador o la pecadora y bueno va de tramas como mucho caso o sea sucesos que ocurren en extrañas circunstancias en las que nadie entiende el por qué y empiezan a investigar a investigar a investigar y salen cosas que podéis alucinar y que jamás os imaginaríais y la verdad que a mí como me gusta mucho también ese tema de investigación policíaca de sucesos así no sé a mí es que el suspense y las tramas estas me encanta entonces es una serie que a mí personalmente me gustó mucho me sorprendió y me enganchó y sobre todo la primera temporada además sale Jessica Bill como protagonista y también me gustó muchísimo y la décima serie que os recomiendo es Sex Education acaba de salir de hecho ayer salió la segunda temporada he visto el primer capítulo esta mañana mientras desayunaba y es una serie que me flipa o sea me flipa por lo actual que es por lo realista que es todo gira en torno a un instituto y la vida que llevan en un instituto y sobre todo el protagonista es hijo de una terapeuta sexual y entonces bueno pues al final lo ha mamado desde pequeño y lo ha visto día a día en su casa y se dedica a crear un consultorio en su instituto para ayudar a sus compañeros a seleccionar sus problemas amorosos y sexuales la verdad que está súper guay es muy divertida también cada personaje tiene como unos rasgos que me flipan yo soy muy fan de Eric cuando la veáis o si la habéis visto sabréis de quién hablo y soy fan absoluta de Eric de verdad o sea lo amo y bueno la verdad que eso que empieza la segunda temporada y estoy ansiosa por verla por acabarla y me flipa además los estilismos todos los looks me gusta un montón porque es así rollo muy retro como se lleva ahora y me encanta de verdad que es una serie súper divertida que también aprendes y que ves también la perspectiva un poco de pues de lo que se vive en un instituto del acoso de todo lo que se vive al final 100% recomendable y hasta aquí mi selección de 10 series favoritas por supuesto he visto muchísimas más series bueno pues seguramente que a lo mejor si me preguntáis de aquí 6 meses pues tenga otro top 10 pero ahora mismo estos son mis 10 series favoritas que os recomiendo sí o sí ver que espero que os haya gustado un montón que si no habéis visto alguna de las series que os he recomendado de verdad hacedlo porque no os vais a arrepentir y contadme en comentarios eso vuestras series favoritas si vais a animaros a ver alguna y por Instagram también si os animáis contadme así que nada que no olvidéis de suscribiros al canal os lo dando un beso gigante y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!